Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Elena Giubani. Es un caso que hasta ahora permanece sin resolver. No se pudo llevar a cabo el juicio en su momento y quedó abierto tanto para la justicia como para los familiares. Luego de casi 20 años aún permanece inconcluso y sin detenidos, pero con un sospechoso. Luego de archivarse el caso en 2005, hace apenas un año se reabrió gracias al trabajo investigativo de dos periodistas que sabían que la policía y los investigadores no habían realizado bien su trabajo. Si quieren ver más vídeos como este, ahí arriba en la que está en pantalla les dejo el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Ella era Elena Giubani. Nació el 27 de febrero de 1974 en Sabadell, una ciudad de Barcelona, en España. Según su padre Joan, Elena era una chica muy sana y amaba la naturaleza. A sus 27 años se la notaba feliz y estaba enfocada en la literatura. Había leído por completo los libros de Montserrat Roig, una gran escritoria y periodista española a la cual admiraba profundamente. Su vida giraba en torno a los libros. Había realizado prácticas en El Pont y la TV de Mataró. Había trabajado en librerías en la biblioteca de Saint-Menard y hasta se dijo que era una muy buena cuentacuentos. Gracias al trabajo que mantenía como bibliotecaria, se había podido independizar y alquilaba un departamento en el barrio de La Creu Alta, en su ciudad natal. A todo esto sumó una nueva actividad y responsabilidad. Se anotó la unión excursionista de Sabadell. Estaba contenta, cumplía con sus metas y realizaba actividades que amaba, desarrollándose en el ámbito de la literatura como tanto había deseado. En el año 2001, Elena había escrito lo siguiente tras mudarse de Mataró a Sabadell. Soy consciente de que esta época que estoy viviendo es la mejor de mi vida y no solo esto, que lo será del resto de mi vida. Lamentablemente, aquellos sueños que tenía para esa época de su vida nunca llegaron a cumplirse. Dado este contexto, entonces, pasemos al día de los hechos. El 1 de diciembre del 2001, ella fue reportada como desaparecida. Sin embargo, todo esto no comienza ahí, sino que empieza el 17 de septiembre del 2001. Algo muy curioso había pasado en esa fecha. Resulta que en el portal de la casa de Elena, alguien había dejado unos pastelitos, una botella de horchata y una nota escrita a mano. La horchata era su bebida favorita, así que no era algo al azar, no era que le habían dejado por accidente estas cosas o una persona simplemente pasó por ahí y se le cayeron, sino que realmente estaba dirigido a ella. La nota decía, Elena, sorpresa, pasábamos por aquí y hemos dicho, a ver, Elena, qué se explica. Somos... te haremos un truco. A comérselo todo. Alrededor de 20 días después volvió a recibir otro regalo, pero esta vez era un jugo de melocotón granini, con otra nota. Elena, ante todo esperamos que te tomes esto con el mismo sentido del humor que nosotros. A la tercera revelaremos el misterio. Muy seguro te echarás unas risas. Nos gustaría mucho volver a coincidir en una excursión de la U.S. Ya lo hablaremos. Ahora vamos a ver si encontramos un lugar bueno, bonito y barato en Sabadell para perfeccionar en inglés. Ah, buen provecho, no nos hagas un feo. Esto refiriéndose a despreciar el regalo. En la tercera ya nos invitarás tú, sin duda. Besos. A diferencia de aquella vez, en esta oportunidad Elena probó el jugo y de inmediato se sintió mal. Ni siquiera lo pudo terminar. Ella había tomado todo esto como un juego, pero era algo mucho más serio. Dado estos síntomas, decidió enviarlo a un laboratorio y en los resultados se detectó benzodiazepina en su contenido, lo que es un somnífero. Alguien tenía planes muy raros para ella, pero hasta el momento no había sido un ataque directo. El jueves 29 de noviembre, Elena dejó su trabajo de bibliotecaria para dirigirse al centro cívico de Sabadell y así poder participar de las sesiones de cuentacuentos que tanto amaba. Esa misma noche se conectó a internet entre las 11 y 45 pm y las 12 y 20 am, según las investigaciones. Luego se durmió y recién el viernes 30 habló por la mañana con un amigo, cerca de las 10 am. Luego de esta pequeña cronología que se pudo armar, no se supo nada más de Elena con vida. La próxima vez que se sabría algo de ella sería un cuerpo sin vida en el patio de la casa de un vecino. Se la reportó como desaparecida una vez que no llegó a su trabajo en la biblioteca. Su jefa trató de contactarla, pero no le llegó ningún mensaje de parte de Elena y jamás respondió las llamadas. Incluso su padre llamó al trabajo para preguntar por ella. Ellos habían organizado salir a comer juntos, pero su hija jamás le contestó. Entonces claramente estaba preocupado. Claramente ya sabiendo del trabajo y de la familia que ella no estaba en ninguna parte, iniciaron una búsqueda. Ese domingo Elena había hecho planes con una amiga, pero tampoco fue. Pasó el fin de semana, llegó el lunes otra vez, Elena se ausentó en el trabajo una vez más. Su padre fue hasta el departamento de Elena y no la encontró ahí. Esta situación de no encontrarla en ningún lado lo llevó finalmente a radicar la denuncia a la policía para que supieran que estaba desaparecida. Esto sucedió ese día alrededor de las 8 y media pm. Nadie sabía dónde se había ido, los amigos y amigas no tenían ni idea qué pudo haberle pasado y la familia por supuesto no entendía que pudiera irse sin decirle a nadie. Sin embargo, la incertidumbre duró poco tiempo. El 2 de diciembre a las 4.45 de la madrugada, Alfredo, un vecino de la calle Calvet, se despierta asustado al oír un fuerte ruido. Sin embargo, se vuelve a dormir. Por la mañana, Alfredo abre las ventanas del comedor, se asoma a tomar un poco de aire y ve a una mujer desnuda en el suelo. Se trata de Elena Giovanni Lorente, de 27 años. Pero, ¿cómo había llegado hasta ahí? Según las investigaciones, aquel viernes 30 de noviembre había recibido un llamado y se había dirigido en un auto hacia la calle Calvet de Estrella 48. En ese lugar vivían dos amigos de Elena, Montserrat Careta, una maestra, y Santi La Iglesia, que era un abogado criminalista. El cómo llegó el cuerpo desde esta ubicación en la casa de estas dos personas hasta ese patio es que cayó sobre los tendedores de ropa que estaban en el patio trasero del edificio. Entonces, se tiró ella, alguien la lanzó, ¿qué es lo que sucedió? La carátula del caso cambió de estar desaparecida a haberse encontrado muerta. Es decir, ya era posiblemente un crimen. En primera instancia, según la autopsia, el cuerpo de Elena no presentaba signos de forcejeo. Casi de inmediato entonces, la primera hipótesis en aparecer fue la de que se quitó la vida ella misma. La joven por alguna razón se habría tirado ella misma desde la terraza. Esta noticia causó en su momento revuelo, ya que era muy conocida en el ambiente de la literatura y cultura local. Su cuerpo, cuando fue encontrado, estaba desnudo, presentaba quemaduras por diferentes lugares del cuerpo como el tórax, el cráneo y la pelvis. Su cabeza y rostro estaban desfigurados por el impacto al caer en el piso. Como no podían ver su cara, los policías se demoraron en identificar el cuerpo. Pero cuando comenzó la investigación, la cual fue liderada por el juez Manuel Horacio García, se barajó la idea de que el cuerpo de Elena cayó desde la terraza del edificio y justamente en la azotea contigua se encontró su ropa prolijamente doblada. También se hallaron en este mismo lugar restos de su cabello. Pero la causa y los interrogatorios de la policía apuntaban directamente al lugar del hecho. ¿Cómo llegó ella a ese edificio? ¿A quién conocía en el lugar? Y dentro de todo, ¿quién sabía lo que le había pasado? Según su familia y conocidos, ella no tenía ningún enemigo, sino todo lo contrario, era una persona muy apreciada. Y ahí fue justamente buscando amigos que se llegó a estas tres personas. Montserrat Careta, Santi La Iglesia y Ana Echagui Belrad. Estas tres personas pertenecían al grupo de la Unión Excursionista de Sabadell. Este es un punto común y claramente a destacar. Ya que si volvemos a la nota que le habían dejado en la puerta de su casa, esta decía, nos gustaría mucho volver a coincidir en una excursión de la U.S. U.S. es la sigla de Unión Excursionista de Sabadell. Y esto claramente no era una coincidencia. De a poco salían a la luz más datos que los comprometían de manera directa. La autopsia del cadáver reveló datos aún más alarmantes, como por ejemplo el análisis toxicológico, el cual decía que Elena había ingerido una especie de cóctel de benzodiazepinas. Esto incluye sustancias como alprazolam, midazolam y lorazepam, además de encontrar en ella cafeína y etanol. Esto era lo suficientemente intenso como para dormir a una persona de gran tamaño. Estos sedantes en las cantidades que se encontraron en el cuerpo implicaban que Elena estaba bajo un efecto adormecedor al nivel de un coma, por lo que ella, por sus propios medios, no podría haber llegado a esta terraza. Esto deja en claro que no podría haberse subido a la terraza, sacado la ropa y tirarse por sus propios medios. Entonces la teoría de que se había quitado la vida se va. Javier Durán, quien era el investigador de turno, afirmaba que las escaleras para acceder a la terraza eran demasiado empinadas. Estaba en la mira entonces una persona fuerte o varias que hayan podido trasladar hacia el último piso el cuerpo para luego arrojarla. Al igual que las quemaduras también podrían haber sido adredes para demorar el tiempo de identificación del cuerpo. Sumado a la investigación, Joan Giovanni, el padre de Elena, entregó a la policía las notas que había recibido su hija junto con el resto del jugo de fruta que había mandado a analizar en su momento. Todo entonces parecía estar vinculado. Algunos de los cabos sueltos, que en un inicio parecían ser solamente una broma de mal gusto, se estaban encaminando a un asesinato premeditado. La policía decidió investigar dentro de la unión de excursionistas de Sabadell, tanto por la nota como estas tres personas que eran parte del grupo. Con la intención de colaborar con la investigación y darle curso a la resolución lo más antes posible, los amigos de Elena le brindaron a la policía una lista de los integrantes de la UES. Ahí aparecieron varios nombres conocidos de Elena, pero sobre todos el de Montserrat Careta. Esto era importante porque su domicilio era en el mismo edificio donde ocurrió el hecho. Sin embargo, los amigos de Elena comentaban que tenían una buena relación, que eran amigas. No era así el caso de Ana Echagüibel. Su amistad no era tan fluida y habían discutido unos meses antes, aunque en diferentes medios se hace alusión a diferentes razones. El grupo de supuestos amigos de Elena fue interrogado, y ninguno de ellos pudo justificar en dónde se encontraba la noche de los hechos. Montserrat dijo que durante el día 30 ella había ido a trabajar, dio sus horarios y también mencionó que se vio con su novio Santiago a la iglesia. Dato importante es que según ella vieron un partido de fútbol y que durmieron juntos. Después se retractó y cambió la historia un poco, pero otro de los detalles importantes es que dijo que habían ido a una excursión de la UES juntos. Santiago a la iglesia, el novio de Montserrat, en sus primeras declaraciones dijo que había dormido esa noche solo y que luego pasó a buscar a su novia por su casa, pero luego desmintió esto cambiando la historia, diciendo que habían pasado el día juntos y que durante la noche habían ido a dormir a la casa de sus padres. Jamás menciona el partido de fútbol. Después volvió por última vez a la comisaría para declarar que en realidad ese día había pasado todo lo que su novia había dicho, que el problema era que se había olvidado algunos detalles. Existían varias contradicciones en estos interrogatorios. Ellos decían haber ido a lugares en los que luego se constató que no habían estado. No habían ido a trabajar y además dijeron que habían realizado una excursión con la UES, pero luego se determinó que no se habían anotado para dicho evento dejándolos al descubierto. Y uno diría acá que es evidente que están mintiendo y que también el novio de Montserrat está mintiendo. Al parecer la justicia no funciona así. La otra sospechosa, Ana Echaguibel, declaró que no tenía contacto con Elena desde hacía unos meses, en julio, cuando se pelearon. Dado que ninguna de estas tres personas quería confesar a ningún crimen, se analizaron las notas anónimas que el padre de Elena había llevado. Se concluyó que ambas notas habían sido escritas por dos personas diferentes. Para sumar a todo esto, en la casa de Montserrat hallaron una caja de noctamid vacía y otra sin usar. Esta sustancia es la que estaba presente en el cuerpo de Elena. También se encontraron restos de cerillas de cigarrillos, similares a las marcas encontradas en el cuerpo, y hojas escritas que fueron constatadas con las notas que había recibido Elena. Debido a todas estas cosas, el 12 de febrero del 2002, la Policía Nacional detuvo a Ana y a Montserrat por ser consideradas responsables del crimen. Como método de defensa, Santiago de la Iglesia declaró que la presencia de noctamid en su casa era porque su madre a veces la utilizaba. Estuvo en la mira y hubo sospechas sobre su participación, pero nunca fue detenido. Incluso el juez consideró que no había pruebas suficientes para enjuiciarlo a él. Montserrat estuvo tres meses encarcelada en el centro penitenciario de Guadarras, en Barcelona, y desde este lugar declaró lo siguiente. Soy inocente porque no he causado la muerte de Elena, y para ser homicida hay que ser ejecutor de una muerte. Me voy con la conciencia tranquila. Luego de ese anuncio, se quitó la vida colgándose del lavatorio de su celda. Lo extraño de todo esto justamente era que si ella había causado la muerte de Elena, podría haber simplemente dicho en la nota lo que pasó antes de quitarse la vida. En cuanto a Ana, quien también estaba en prisión preventiva, por falta de pruebas fue puesta en libertad a los pocos días. Sin embargo, no podía quedar todo esto así. Había pruebas, pero no parecían ser suficientes. Los familiares de Elena, el 3 de octubre del 2002, hicieron una rueda de prensa y junto con su abogado defensor, Pep Manty, informaron que podía haber sido posible que el homicidio estuviese vinculado a un juego de rol. Les parecía que esto de recibir las notas podía ser parte de este juego. En teoría, ella habría sido elegida por los presuntos asesinos para representar, sin saberlo, un papel de víctima dentro de su fantasía. Sin embargo, estos supuestos eran solamente eso, suposiciones, y la causa terminó siendo archivada en el 2005. El juez dijo que la solidez en las pruebas no había sido suficiente para mantener y justificar la acusación para estos tres miembros de la UES sospechosos del homicidio. Pero que la causa estuviese quieta para la justicia no significaba que, para los familiares y amigos, fuera así. Dado esto, gracias a una investigación realizada por dos estudiantes de periodismo en el 2017, surgieron nuevos interrogantes. Ellas reunieron información que cuestiona lo preestablecido que vimos en el caso. Las investigadoras son Yago García y Ana Prats, quienes consideraban que hubo datos que no fueron investigados. Junto al profesor Francesc Burguet Ardiaca, estas jóvenes indagaron un poco más allá desde donde quedó el caso en su momento. Al reabrirse la causa, el juez ordenó que se analice el disco duro de la computadora de Elena. Si bien el peritaje caligráfico y la presencia de los omníferos en la casa de Montserrat la incriminaban directamente con el homicidio de Elena, y aparte ya se había quitado la vida, su pareja Santiago continuaba siendo uno de los principales sospechosos. Él siempre estuvo en libertad. Este disco duro no era algo nuevo, había estado presente hacía 20 años, pero la investigación en ese momento lo había simplemente pasado de largo. Esto fue claramente una falla muy importante. El hermano de Elena se lo había dado a la policía, pero solamente revisaron la casilla de correo y algunos mails. Para los familiares de la víctima está claro que aunque las pistas apuntaban casi directamente a Montserrat Careta como autora principal del homicidio, sola nunca podría haberlo hecho. Ella pesaba un poco más de 40 kilos y Elena estaba bajo los efectos de las sustancias que le habían dado. Subirla hasta el techo del edificio por aquella escalera era una situación bastante imposible. Alguien la tendría que haber ayudado, alguien cercano, con fuerza y conocido. Santiago era la respuesta evidente. Él hasta ahora sigue estando en la mira como posible autor o incluso al menos como cómplice. Con el trabajo de Yago y Ana se pudieron sumar algunas fotos y conversaciones halladas en el disco duro que les comenté antes, pero a su vez la investigación que ellas abrieron cuestionó el accionar y el desarrollo de las investigaciones policiales llevadas a cabo en su momento. Se dieron cuenta de que nunca se habían tomado huellas dactilares de Montserrat para determinar si había alguna de ellas en el cuerpo de Elena o en algún lugar importante. Nunca buscaron una coincidencia en este punto. También el hecho de que se haya lanzado un cuerpo casi desnudo tenga que ver con que quizá los autores habrían dejado huellas en las prendas. Hubo también otro giro dentro del caso y es que un nuevo estudio lingüístico apareció en el 2018 confirmando que las notas anónimas que había recibido Elena no habrían sido escritas por Montserrat. De esa manera se la descartaría como culpable y otra vez en ese año las miradas se dirigieron hacia Santiago. La mayor parte de la información disponible está en catalán especialmente cuando hablamos de programas de televisión en los que salió este caso y mientras que pueda entender un poquito les estaría mintiendo si pusiera cosas directamente de esos programas porque sería lo mismo que inventarme lo que ahí dicen. También les menciono que si quieren saber más y de paso si saben catalán tienen un montón de información programas de televisión de radio de todo para que vean y conozcan un poco más todo lo que sucedió acá junto con testimonios lo cual me parece bastante importante. Una suscriptora sin embargo me ayudó con todo esto mandándome traducciones de lo que decían en ciertos sitios como por ejemplo dato que me pareció importante que en 2020 se retransmitieron por televisión dos capítulos del caso Elena Giovanni de Crimson de TV3. En estos episodios hay una confesión del jefe de la policía nacional David Medialdea quien investigó el caso. Él estaba harto de la inutilidad del juez Horacio García. Explica que el máximo sospechoso en realidad es Santi y que el juez le impidió arrestarlo. Hubo también sospechosos que casi no fueron investigados. El grupo de amigos en realidad se extendía a Santi y la iglesia, Xavi Jiménez Martínez, Jaume Zangeli y Montserrat Careta, además de Ana Chagüibel. En el caso de Xavi y Jaume se les preguntó qué habían estado haciendo mientras el asesinato de Elena ocurría. Xavi dijo que el 30 de noviembre se encontró con Jaume en la U.S. y que habían ido a merendar, mientras que Jaume dijo que en ese mismo horario había estado con amigos en Barcelona. Esto evidentemente es muy confuso y también es obvio que uno de los dos o ambos estaban mintiendo. Sin embargo, se hizo un careo, lo cual consiste en un medio de prueba complementario que tiene por objeto aclarar los aspectos contradictorios de declaraciones de los intervinientes en un proceso penal. Y estos dos, después del careo, terminaron teniendo la misma coartada, apoyándose el uno al otro, lo que complicaba aún más las cosas. Ahora, ¿por qué era persona del grupo de la U.S. y también ex amiga de Elena, porque se habían peleado unos meses antes? Al parecer, al parecer era lesbiana y se había obsesionado con Elena. Pero, más allá de acosarla, no hay indicios de que participara contra ella en este crimen. También necesitan saber que mientras Elena formaba parte de la U.S., ella conoció a un chico llamado Xavi, del cual les hablé antes. Eran muy buenos amigos, al menos durante un tiempo. Con esto me refiero a que se conocían bastante y, por lo tanto, si ya saben por dónde va, él podría ser quien le dio la horchata sabiendo que le gustaba mucho. Se dice que también él estaba obsesionado con Elena y que ella lo había rechazado. Con todo esto concluyo en realidad que Elena tuvo la desgracia de conocer a esta gente mientras intentaba buscar amigos porque estaba en un lugar nuevo. En cuanto a teorías, de la que más se habla es que Elena haya sido secuestrada para un juego macabro. No sabemos qué le dijeron con exactitud para secuestrarla, pero de una u otra forma lo lograron. Y en este lugar, en ese departamento donde vivía Careta, la sometieron a una violación, quizá de un ex pretendiente rechazado de la U.S., llamado Xavi. Pero algo salió mal. Elena fue drogada, inducida a un coma y privada de libertad en esa casa. Días después de ser drogada, Elena ya no se despertaba. Ya la primera vez que la habían intentado drogar cuando tomó la horchata, Elena no se podía mover. Le faltaban fuerzas y, aunque sus amigos intentaron ayudarla, terminó desplomándose en un sillón porque realmente estaba a un segundo de la inconsciencia. Entonces, en esta ocasión probablemente tampoco se habrían medido matándola. Habrían también intentado despertarla quemándola, pero finalmente se les ocurrió otra cosa. Tal vez fruto de la histeria o, de alguna forma planeado, decidieron tirarla desde el techo del edificio. Y es en ese momento cuando Elena murió. Y la verdad es que muchas más teorías no hay. Ella no habría podido llegar sola a ese edificio y tampoco se habría tirado desde ahí sin ninguna razón ni sola. Es un crimen realmente macabro y también se intuye que el juez tuvo que ver en todo esto. A partir de que el caso apareciera en la TV nuevamente por esta investigación liderada por las dos periodistas, se supo que Santiago tuvo que ocultarse. Incluso se llevó a mudar de ciudad y de esa manera sigue siendo el único imputado. Era sabido ya que él vivía en el mismo edificio, era abogado y estaba siendo encubierto por el juez, ya que se negó a investigarlo a él porque había que ir con cuidado porque era un abogado. Aún quedó por resolverse el móvil y el autor del crimen de Elena. Y según la ley, el caso prescribe en el 2021, o sea, ahora, para los sospechosos que no han sido investigados. Pero resulta que se extiende hasta el 2025 para los que sí lo han hecho. Si se puede sacar algo bueno de todo esto es que gracias al movimiento de las periodistas y los familiares se aprobó la reapertura del caso a fines del 2020. La investigación hasta el día de hoy entonces sigue su curso, intentando resolver qué le pasó a esta chica. Nunca nos hemos rendido en la petición de justicia e investigación en el caso de Elena y nunca nos rendiremos, afirmaba en un comunicado la familia de Elena. El amor de Elena hacia la literatura quedó vivo gracias a una asociación cultural en Mataró que lleva su nombre. En esta se organizan premios literarios y se recopilan cuentos para ser contados así como ella lo hacía en su momento mientras vivía. Al menos podemos decir que se la recuerda con mucho amor y todavía su familia y amigos siguen buscando una respuesta. Es fantástico que a pesar de todas las trabas que hubo pudieron seguir adelante buscando un poco de verdad en todo este caso. Pero bueno, hasta acá llegamos. Díganme qué opinan abajo en los comentarios. Acá están los vitreos y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios y sin nada más que decir, acá tienen un vídeo nuevo, acá tienen un vídeo recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro vídeo. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!